Tú estás en el aire que respiro Tú estás en la luz de mis días En el fondo de mi corazón Señor, eres Dante Tú me das la mano cada día Fortaleces mi triste corazón Yo no sé vivir sin mí Tú eres todo para mí Señor, yo te amo Señor, ayúdame Señor, yo te amo Señor, ayúdame Te necesito Solo sé que tú me amas Yo confío solo en tu amor Solo sé que tú me amas Yo confío solo en tu amor Señor, yo te amo Señor, yo te amo No, no enamorada No, no enamorada Que tú me amas